Buenas tardes a todos y buenos días desde Latinoamérica, los que nos estén viendo desde Latinoamérica. Hoy tenemos a Gonzalo Serrano, él es radiólogo especialista en patología musculoesquelética. Vamos a tener una charla muy interesante sobre ecografía de la mano y de la muñeca y bueno Gonzalo la verdad es que es una de estas cosas, una de las magias de las redes sociales. Yo a él evidentemente no lo conocía porque él es chileno, trabaja en Santiago y pues no teníamos el placer de conocernos pero bueno a través de Twitter que es otra red social que está como un poco más olvidada, pues un día pude ver una ecografía con unas imágenes que yo en aquel entonces no tenía ni idea de ecografía y hasta yo las entendía y dije hostia este tipo es buenísimo porque si yo puedo entender algo de ecografía es que lo tiene que hacer muy bien y nada le contacté pero ha ido pasando el tiempo y bueno al final hemos podido concretar para hacer esta charla. Tiene otras charlas o sea que de aquí un tiempo seguro que nos volveremos a ver pero bueno y vamos a empezar con esta. Nada Gonzalo muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si te quieres presentar un poquito y decirnos un poco tu background y demás y luego ya pues pasas directamente a la charla. Bueno muchas gracias por la invitación. He visto yo yo sí seguía acá y me conectaba habitualmente a la charla y también de repente cuando como tú dices cuando uno se queda rezagado me meto a revisar la el canal de youtube. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno mi nombre es Gonzalo Serrano soy médico radiólogo especialista en radiología musculoesquelética y trabajo en el Santiago de Chile en la clínica alemana que es una institución súper grande y reconocida acá tanto en Chile como Latinoamérica. Así que es un orgullo pues trabajar ahí. Y de hecho de hecho yo me dedico más a la y formo más resonancia magnética. Siempre he estado más dedicado a la resonancia pero tengo un gran interés también en la ecografía ya y sobre todo en la ecografía dinámica y en lo que nos puede aportar para el diagnóstico es impresionante. Y yo de hecho lo utilizo mucho como complemento a la resonancia y nos aporta información adicional que es súper importante y eso se lo hemos ido transmitiendo a los colegas los traumatólogos acá y cada vez le han agarrado mucho más fe y nos piden mucho también. Así que eso ya. Así que preparé una presentación que es de muñeca básicamente. A mí no me gusta mucho hacer como un popurrí de cosas e ir mostrando un poco de todo sino creo que me guste enfocándome y yendo en detalle en algunas cosas en específico y a través de eso ir mostrando un poquito la utilidad del de la técnica. Así que vamos a hablar de prácticamente tres temas. Perfecto. Eres el segundo radiólogo que habla en las charlas con el autor de la Rigma después del doctor Cerezal. O sea que bueno tienes una presión porque el doctor Cerezal es un maestro. Estuve con él hace poco tanto en Bilbao como en Buenos Aires así que bueno tenemos buena relación con doctor Cerezal es un crack un ídolo. Muy buena persona. Gonzalo la próxima la hacemos sobre resonancia calle donde donde partes la pana y nada cuando quieras puedes empezar. Perfecto. Vamos a compartir pantalla entonces. Ahí se ve bien, ¿cierto? Perfecto, sí. Bueno, como mencioné preparé, voy a hablar básicamente de algunas cosas nuevas en la cual la ecografía nos puede aportar información adicional y que son cosas que habitualmente la gente, incluso la gente que se dedica, los radiólogos y los que se dedican a ecografía inclusive no la tienen tan incorporada. ¿Ya? Vamos a hablar de algunas cosas generales y después estas cosas que son más específicas que yo he estado haciendo harto los últimos dos o tres años que me he metido bastante. La patología de la inestabilidad o la disfunción escafocinunar y la patología del fibrocartilado triangular que también me encanta mucho. ¿Ya? Así que primero que nada, bueno como dije, Gonzalo Serrano trabajó en la clínica alemana de Santiago de Chile. Y vamos a partir viendo un pequeño repaso anatómico de la muñeca. Déjenme poner el cronómetro acá. Tenemos distintos compartimentos extensores, ¿cierto? Tenemos el primer compartimento que está compuesto por el extensor Polisis Brevis, el abductor Polisis Longus, después tenemos un segundo compartimento, el extensor Carpi Radialis Brevis, el extensor Carpi Radialis Longus, y después tenemos el extensor, el largo del pulgar, ¿cierto? Y siempre aquí nosotros utilizamos como referencia el tubérculo elíster, que decimos largo, corto, largo, corto, largo, o al revés, ¿cierto? Así nos podemos ir orientando cuando nos queremos acordar de los distintos tendones de estos compartimentos. Después tenemos el otro compartimento que tiene al extensor propio del dedo y al de los dedos. Tenemos el extensor Digit Minimi, que es el quinto compartimento, y finalmente tenemos el sexto compartimento que es el extensor Carpi Nariz. Después tenemos por el otro lado todo el compartimento Flexor, que tenemos la arteria, las venas radiales, el Flexor Carpi Radialis, el Flexor Polisis Longus, los nervios medianos, los flexores de los dedos, ¿cierto? Que están dispuestos como en capas, los superficiales y profundos, el Palmar Largo, el Flexor Carpi Unarii, y también los paquetes básculos nerviosos de otro lado, la arteria, venas, y el nervio unar, ¿ya? En este trepazo anatómico vamos a hacer, como dije, no tengo la intención de mostrar todo lo que podamos hacer con la ecografía genérica en la muñeca, sino con algunas cosas en particular. Por ejemplo, la tirosinoitis de Kerben. Esto nos piden habitualmente, ¿cierto? Tenemos el primer compartimento, que tenemos los dos tendones, el Abductor Polisis Longus, que muchas veces es multifaciculado, tenemos el extensor Polisis Brevis, que pasa por este compartimento, ¿cierto? Que puede ser un compartimento para los dos, o con cierta frecuencia podemos encontrar un tabique intertendido, como estoy mostrando acá en la imagen, que puede dividir de forma completa el compartimento, o a veces dividirlo de forma parcial, como estamos viendo en esta imagen, ¿cierto? Como un tabique que divide completamente los tendones, y como podemos ver acá, tenemos el requináculo, que es esta estructura que está acá, pero como pasa muchas veces cuando tenemos estos tabiques, vemos que el engrosamiento es principalmente en torno al extensor Polisis Brevis. O sea, este es una tenosivitis de Kerben que está subcompartimentalizada al extensor Polisis Brevis. Y cuando vemos la ecografía, uno tiende a colocar el transductor de esta forma, ¿cierto? Y si uno lo coloca de esta forma, vamos a pasar el as de ultrasonido, y habitualmente vamos a ver un tendón. Pues vamos a agarrar un poquito del tabique, y vamos a agarrar quizá un poquito del otro tendón, lo cual no se va a ver bien. Por lo tanto, uno puede hacer cosas como para intentar agarrar ambos tendones, el abductor Polisis Longus, tabique, extensor Polisis Brevis, y vamos a obtener imágenes muy bonitas de la ecografía como esta, ¿cierto? Que tenemos retináculo, tendón, tabique, tendón, ¿cierto? con el más superficial, que es el Abductor Polisis Longus, el extensor Polisis Brevis, que tiene esta ubicación más profunda, y tenemos el retináculo, y a este nivel tenemos el septo intertendino. De esta forma podemos ver absolutamente, de forma clara, dónde empieza el tabique, y el tabique empieza a este nivel. O sea, podemos decir que acá tenemos una terocita de Gervain, con un tabique, que divide parcialmente, especialmente el aspecto distal, del compartimento, de forma bastante específica. Y muchas veces vemos que a este nivel, a la entrada, es donde se produce la restricción de la excursión de los tendones, que también podemos evaluarlo en la ecografía dinámica. Uno tiene que ir jugando en la ecografía, ¿cierto? Es casi, yo lo veo, por eso me gusta mucho la parte clínica, esto es casi como una extensión de la exploración clínica. Y muchas veces las exploraciones clínicas, uno las aplica, o las intenta adaptar a la exploración ecográfica, porque eso es fundamental. Y así podemos ver cómo está esto todo sincronizado, cómo vemos en la ecografía, con la exploración dinámica, cómo podemos ir jugando con los movimientos de la muñeca, y podemos ir viendo cómo es la excursión de los tendones a nivel del compartimento. Pero no solo significa mover, porque los tendones tienen distintas inserciones, ¿cierto? Decíamos que tenemos dos tendones que tienen distintas inserciones, por lo tanto, sabemos que uno llega hasta la parte distal del dedo, pero también, no solo tenemos que mover la muñeca, sino también que tenemos que jugar con el dedo para ir viendo cómo se comportan ambos tendones. Y lo que yo hago muchas veces, y esto es aplicable para toda la exploración ecográfica dinámica, que uno tiene que ir jugando entre los movimientos que son pasivos, o sea, los que uno realiza, versus los movimientos activos, o sea, pedirle al paciente que mueva. Cuando uno quiere ver discretas restricciones de la excursión, o pequeños resaltos, o cosas que son sutiles, es fundamental uno mover al paciente, pedirle al paciente que se mantenga relajado, y uno va haciendo las movilizaciones. Y ocasionalmente, uno le diría al paciente que él mueva, pero si se empieza a mover, habitualmente se nos pierde todo, porque el paciente hace todos los movimientos a su pinta, como decíamos nosotros, por lo tanto, uno tiene que ir manejando y controlando la velocidad y dirección en que uno quiera que el paciente haga las cosas. Es fundamental eso. Y aquí, si volvemos al caso que estaba mostrando anatómico, donde teníamos esta tenosinoide, esta tenosinoide o tenosaginose de Kerben, podemos ver nuevamente esta subcompartimentalización al extensor por Isis-Predis, vamos a ir viendo cómo se comportan estos tendones en la exploración en el eje largo, y aquí vemos cómo podemos ir movilizando estos tendones, y uno ve casi como un río con ambos tendones que se dividen a nivel del margen proximal del retinario, o sea, del talique intertendido, y podemos definirlo, pero de forma espectacular. Y cuando lo vemos en las imágenes transversales, podemos hacer lo mismo, cómo podemos avanzar un poquito, retrocedemos, desaparece el talique, aparece el talique. Desaparece el talique, y así podemos ir evaluando y podemos ir, qué información importante aportará al clínico. Y la ecografía dinámica, como dije acá, es fundamental. Tenemos que ir jugando con la movilización pasiva. O sea, perdón. Y aquí vemos cómo a veces podemos encontrar estas sutiles restricciones a la excursión, o a veces son bien marcadas, empezamos a hacer una desviación radial de la muñeca, como vamos viendo, y vemos cómo el tendón, en este caso, se empieza a acordonar, empieza a aparecer como un acordeón, porque no está avanzando a nivel de la entrada en el retináculo, y una vez que formamos un poquito más, vamos a ver cómo se producen estos resaltes. Ahí. Exactamente lo mismo. Como podemos ver acá, es casi idéntico a lo que sucede, es básicamente lo mismo que sucede en los dedos en gatillo, pero a nivel de los compartimentos extensores. Nuevamente. O podemos ver este otro caso, que es, si yo le dijera que esto es un dedo, yo creo que cualquiera me diría que esto es un dedo en gatillo, y aquí estamos viendo, por el contrario, una tenocinitis de Kerbein a nivel del primer compartimento con resalte dinámico de los tendones. Información súper de baña, que podemos aportar con la información. Pero no tenemos que olvidarnos también que tenemos tendones al otro lado, que también podemos tener restricciones de la extrusión, este es como el hermano olvidado de la tenocinitis de Kerbein, que es el sexto compartimento extensor, el extensor Ulnar del Carpo, que yo buscando en la literatura uno encuentra bien poco de la tenocinitis estenosante de este nivel, o de muy poca calidad, con pocas imágenes, poco caso claro, yo lo intenté buscar, pero la verdad es que yo lo veo con cierta frecuencia, y básicamente vamos a dar los mismos hallazgos, vemos el engrosamiento del retináculo, vemos en este caso un engrosamiento del tendón, una marcada hiperemia, o sea, parece como lo mismo que una tenocinitis de Kerbein, pero a nivel del lado contralateral. Y cuando empezamos a hacer las maniobras dinámicas, vemos que el comportamiento es bastante similar, donde en vez de hacer la desviación radial, hacemos una desviación ulnar de la muñeca, y vemos que la excursión está completamente restringida, la imagen de la más de la izquierda, vemos como también se empieza por formar como una cordeón a nivel del tendón, empezamos a ver la imagen del medio, que vamos a ver como el tendón no avance, cuando le pido al paciente que actire, logramos que salte el tendón, y es la imagen más de la derecha donde hay una restricción completa de la excursión de los tendones. O sea, cuando tú aportas esta información, estás diciéndole al clínico, según yo, que probablemente un tratamiento conservador quizás no va a andar muy bien, quizás una infiltración quizás tampoco va a andar tan bien, y esto quizás podría tener una resolución más bien quirúrgica. Solo con esta información detallada que nos aporta la ecografía dinámica. Y el otro tema que a mí me encanta que va a pasar completamente es de las difusiones de escafos similunares donde yo creo que igual podemos aportar algo con la ecografía dinámica. En este caso no hay inestabilidad sino que es una fractura del escafoides que este es un diagnóstico que es prospectivo. El paciente llega a consultar por una historia con una historia bien remota hace 20 años de trauma, sentía un clic en la muñeca y uno puede empezar a explorar. Y vamos a ver cómo este clic se debía a que tenía una fractura con signos de no unión del tercio medio del escafoides y cuando empezamos a hacer maniobras con desviación radial y cubital de la muñeca veíamos cómo el foco se abre y se nos interponía un poquito de tejido sinovial a nivel del foco que es el que producía el resalte. Y cuando lo llevamos a la ecografía que vemos acá y lo vemos en las proyecciones dinámicas de la muñeca vemos también lo mismo desviación radial desviación cubital cómo se nos abre el foco. Pero en la ecografía apoyamos la información que el resalte que se tiene al paciente es la interposición de tejido sinodial a nivel del foco recto. Pero la parte de la difusión es cafosimilunar. Nosotros hacemos un recuerdo anatómico tenemos el ligamento es cafosimilunar que une al escafoides con el semilunar que tiene distintos componentes un componente proximal membranoso tenemos una porción volar y tenemos una porción dorsal que se dice habitualmente que la porción dorsal biomecánicamente es la más importante desde el punto de vista biomecánico. Y esa es la misma porción que tenemos es muy fácil de ver en la ecografía. Y después tenemos los estabilizadores secundarios que tenemos una serie de estabilizadores secundarios que une la primera con la segunda fila ¿cierto? El escafoides trapezo-trapezoides escafoides grande por el otro lado tenemos los ligamentos que son el piramial ganchoso-grande ¿cierto? Ganchoso-grande tenemos los que unen el radio semilunar corto el cúbito semilunar cúbito piramial tenemos el complejo colateral radial tenemos el radio escafo grande palmar el radio semilunar largo ¿cierto? que tiene una extensión hacia el semilunar que llega hasta al piramial tenemos el grande el cúbito grande ¿cierto? que es el más superficial y por dorsal tenemos otros ligamentos que el intercarpeano dorsal con sus distintas bandas tenemos estas estructuras que se les ha escrito recientemente que el DCSS el septo escafo semilunar capsular dorsal que podría tener cierta importancia en la estabilidad escafo semilunar y tenemos el ligamento radio carpeano palmar o radio semilunar piramial o radio piramial dorsal como quedan llamando y estos son importantes acá podemos ver en la resonancia magnética a mí me gusta mucho verlo en el sagital que podemos ver aquí el radio radio semilunar largo el radio escafo grande palmar ¿cierto? por dorsal el radio carpeano dorsal aquí tenemos las fibras que se mezclan del radio escafo grande y aquí tenemos finalmente el intercarpeano dorsal uno puede verlo en los distintos planos a mí me gusta mucho verlo en el sagital y en el axial y tenemos distintos estabilizadores secundarios de la articulación escafo semilunar que estos son los que vamos a nombrar el escafo trapezo-trapesoide escafo grande el radio escafo grande palmar el radio semilunar largo y por dorsal fundamentalmente el intercarpeano dorsal que estos son los que tenemos que ir a buscar cuando tenemos lesiones de estabilizadores primarios que es el escafo semilunar y que se pueden ver bastante bien y esta imagen para entender la parte conceptual de por qué son importantes ¿cierto? porque cuando tenemos estas disfunciones si tenemos una rotura del ligamento escafo semilunar para que se produzca la disfunción tiene que haber lesión de estabilizadores secundarios y por eso me gustan mucho estas imágenes que las saqué del Instagram del doctor Álvaro Muratore que son espectaculares que nos ayudan a entender cómo se comporta estos huesos del carpo en el primer la imagen de mano de izquierda con una lesión parcial del ligamento escafo semilunar vemos que al movimiento no se produce una disfunción muy marcada acá en la imagen del medio tenemos una rotura completa en los ligamentos pero con el ligamento intercarpeano orsal la banda escafoidia preservada y finalmente cuando vemos una disfunción bastante marcada cuando tenemos roturas tanto del ligamento escafo semilunar o en este caso estabilizadores secundarios intercarpeano orsal y esto nos demuestra la importancia de los estabilizadores secundarios y nosotros en la ecografía podemos ir a explorar estos ligamentos también que vamos a verlo vamos a pasar acá y podemos ver cómo se comportan los ligamentos o cómo se comportan los huesos del carpo como he estado viendo recién sabemos que en la desviación radial el escafoide se extiende ¿cierto? que podemos verlo acá como vemos en la ecografía el escafoide se extiende el polo proximal se va hacia palmar vemos que la distancia entre el margen anterior o palmar del escafoide es bastante cercana al margen palmar del radio y cuando hacemos una desviación radial de la muñeca este se flecta ¿cierto? el polo proximal se va un poco hacia abajo este se tiende a poner en posición un poquito más oblicua el margen volar del polo proximal del escafoide se aleja del margen volar del radio y ese es el comportamiento normal y nosotros podemos evaluar la articulación escafocin lunar con la ecografía de manera dinámica casi como cuando se hacía en la fluoroscopía y podemos hacer para eso distintas maniobras yo hay algunas que son lógicas que son de la desviación radial y vital de la muñeca y algunas que yo he ido adaptando como el peloteo escafocin lunar o la flexoextensión que estas dos son por vía dorsal y la flexoextensión del escafoide uno la evalúa por vía palmar que lo vamos a ver un poquito más detallado acá con la desviación lunar lo que uno hace es forzar que se abra el escafoide con el senilular en este caso estamos viendo un caso normal con ligamento normal que no se produce apertura del espacio de interocio podemos hacer una especie de peloteo que uno hace una compresión del escafoide y con los dedos de abajo con el índice y el medio empuja el semilular hacia arriba hacia dorsal y vamos viendo cómo se comporta o podemos ver la flexoextensión del escafoide este comportamiento normal que estamos viendo antes haciendo estas desviaciones radiales radiales y cubitales de las muñecas esperando esta flexoextensión como podemos ver acá y las lesiones del escafoide las lesiones perdón del ligamento escafoide uno puede acceder como dije en la porción dorsal y un poco de la palmar y si uno intenta por vía palmar también puede ver la banda palmar pero fundamentalmente la banda dorsal yo creo que se ve bastante bien en la ecografía como puedo ver en este caso vemos las imágenes acá de la resonancia con una rotura de espesor completo de la inserción escafoide de la banda dorsal corroborado con la imagen en el artotac que se ve espectacularmente bien yo saqué este paciente después del artotac y me lo llevé a la ecografía y aprovechando que tenía líquido y tenía distendida la articulación vamos a ver cómo se comporta acá y veamos bien perfecto casi una correlación exacta con la resonancia y el artotac de la rotura del ligamento acá tenemos el escafoides acá tenemos el seminunar acá tenemos el ligamento escafo-seminunar la banda dorsal con un defecto de espesor completo a nivel de la inserción escafoide con relación prácticamente perfecta con las otras técnicas de imagen y cuando empezamos a mover y a ordeñar un poquito el líquido articular vemos como este ligamento se levanta como una lengüeta ahí suelta ahora si seguimos jugando con las maniobras que mostré antes volviendo como al hacer estas desviaciones cubitales forzadas podemos forzar que el espacio se abra y siempre tenemos al otro lado para ir a comparar el comportamiento normal aquí vemos nuevamente una alteración hipoecogénica de la banda dorsal tenemos la rotura del ligamento aquí vamos a verlo en el sagital y tenemos el peloteo como se abre vamos a ver otros casos que están mucho más lindos que este en este nuevamente tenemos la alteración hipoecogénica del ligamento aquí pareciera que hay una interfaz hipoecogénica cercana a la inserción a la escafoides vamos viendo que morfológicamente podemos ya decir que hay una rotura en la banda dorsal o al menos en la banda dorsal comparamos con el otro lado que es bastante evidente podemos ver cómo está el patrón fibrilar conservado en el lado contralateral acá está alteración hipoecogénica con la disrupción intrasustancia perdón y podemos ir haciendo las maniobras dinámicas acá un peloteo y claramente vemos como el peloteo en el lado izquierdo está aumentado respecto a la comparación contra el contralateral y aquí tenemos el correlato con la arcopía y lo que mostramos de la flexo-extensión de las escafoides podemos también evaluarlo en un paciente normal como mencionábamos antes vamos a ir avanzando un poquito tenemos que la desviación está en extensión como decíamos el polo proximal está muy cerquita del margen volar del radio y en la desviación radial va a ser opuesto se produce una flexión se produce una flexión el polo proximal se aleja del borde anterior o volar del radio y cuando exploramos esto de forma dinámica podemos ir viendo cómo se extiende la desviación lunar cómo se flecta la desviación radial ¿qué es lo que pasa en el caso de una disfunción escafosilunar? en este caso en un paciente con una rotura completa con un DC vamos a ver que estamos ya con la desviación radial de la muñeca donde deberíamos esperar que el paciente tenga el escafoides extendido y vemos que ya está en una posición en semiflexión vemos que el polo proximal el margen volar ya está un poco alejado del margen volar del radio y cuando hacemos la desviación radial vemos que esto se pronuncia aún más con mayor grado de flexión mayor grado de subluxación dorsal del polo proximal y cuando lo vemos de forma dinámica vemos que esto permanece en cierto grado de flexión nuevamente tenemos el otro lado para ir a comparar el lado normal con el lado patológico o sea nosotros con la grafía podemos llegar a decir incluso si el paciente tiene signos de inestabilidad de escafo similar con patrón de malignamiento tipo DC y estas son las distintas maniobras entonces ahora vamos a ver algunos casos donde podemos aplicar esto en un caso que es bastante grosero esto era una arquera veintitantos años que salió a cortar una pelota y recibió el rodillazo en la muñeca de una compañera y aquí podemos ver la resonancia con su correlato en el artrotac que es una rotura completa de todos los componentes del ligamento de escafo semilumbrar aquí vemos muy bien el artrotac a nosotros nos encanta el artrotac para evaluar las inestabilidades o las lesiones de ligamento fibrocartílago vemos claramente el defecto con el paso contraste vemos la resonancia con su respectivo correlato con el artrotac nuevamente el aumento del espacio interocio la rotura de la porción proximal vemos que hay una subluxación dorsal del polo proximal del hueso grande y vemos que hay una lesión de alto grado una rotura de la banda escafoida del ligamento intercarpiano orsal tenemos todo el hallazgo en la ecografía o sea perdón en la resonancia con el artrotac solo para mostrar el hallazgo que estaba viendo acá de la lesión del ligamento intercarpiano orsal eso se puede ver bastante bien en las imágenes con contraste en este caso el artrotac que vemos como la cápsula radiocarpiana orsal se inserta en el escafoides y podemos ver como acá se rompe con un defecto comunicante de un lado hacia el otro con su respectiva ilustración viendo esto como decía a mí me parece súper útil las mismas teorías que mostraba antes sobre todo estas del peloteo el balotment donde uno hace una compresión con el dedo pulgar del escafoide hacia abajo con los otros dedos empujamos el semilunar hacia arriba y podemos ver cómo se comporta esto y aquí vemos esta paciente que era el caso que estamos viendo recién y vemos como el lado normal prácticamente no se mueve y en el lado patológico vemos un peloteo excesivo aparte de los signos de rotura del ligamento escafosilunar vemos la flexoextensión que estábamos mostrando antes vemos que en el lado patológico el escafoides permanece en ciertos grados de flexión vemos que hay una subluxación dorsal del polo proximal y tenemos el lado comparativo al lado derecho que nos corrobora los hallazgos nuevamente con las mismas maniobras que habíamos visto antes vamos a mostrar otro caso que también es bastante grosero nuevamente tenemos la reelección del ligamento escafosilunar el lado contralateral que tenemos en la forma comparativa que podemos ver el patrón fibrilar conservado vemos el correlato con la resonancia con la distorsión y la rotura completa del ligamento tanto de la porción dorsal como volar y si vemos la resonancia magnética vemos que el escafoide pareciera que tiene una posición bastante normal no se ve ni subluxación ni se ve en flexión pero cuando exploramos dinámicamente este paciente vamos a ver qué es lo que pasa con el escafoide no sé si ven cómo se producen estas subluxaciones y los resaltes del escafoide con la recolocación más más de nuevo se produce la subluxación dorsal y después se produce un resalte ahí cuando se recoloca y esto el paciente lo sentía siendo que en la resonancia parecía que el alineamiento de los huesos estaba normal en la ecografía pudimos ver que esto no era tanto y aquí pasamos a la parte que yo creo es más útil porque antes estábamos viendo algunos casos que son bastante groseros que era bastante claro en la resonancia era bastante claro en el alto TAC pero vamos a tener casos como este era un paciente que él le realizaron las típicas proyecciones dinámicas para ver si es que había inestabilidad y vemos que no sé Sergi si te parece alguna cosa alguna cosa en particular en estas imágenes o las encuentras bastante normales porque fueron descritas como normales no, bastante normales bastante normales sí que veo que se que se reflecta bastante el escafoides con la desviación radial y a mí cuando veo esa línea en el AP veo esa línea tan marcada entre el escafoides y el semilunar eso siempre me hace sospechar esa línea radiológica pero bueno eso es más por experiencia que por que realmente por imagen radiológica claro esta radiografía o sea esta radiografía en general se ve bastante normal se fue informada como normal pero aquí tenemos las proyecciones comparativas con pencil grip que tampoco tampoco llamaban tanto la atención entonces con proyecciones radiológicas que son las que habitualmente se utilizan para ver si hay una inestabilidad que sea o sea predinámica o inestabilidad dinámica esto parecía que era algo predinámico ahora cuando vemos la resonancia de este paciente podemos ver en las imágenes coronales más dorsales que había una rotura de espesor completo de la banda dorsal tenemos una rotura de la banda proximal vemos las imágenes axiales que tenemos una lesión tanto de la banda dorsal como la palmar tenemos una lesión de alto grado del ligamento intercarpial dorsal la banda escafoidia solamente vemos lo mismo del ligamento intercarpial dorsal y este era un hallazgo un cachito más sutil que se veía en la resonancia que había una discreta subluxación dorsal del polo proximal del hueso grande o sea la radiografía nos orientaba a que era una inestabilidad predinámica y la resonancia nos orienta a que debería ser al menos una inestabilidad dinámica porque para que haya una inestabilidad dinámica pasara a este siguiente estadio la banda dorsal está rota para que sea un predinámico la banda dorsal del escafo semenar tiene que estar interna entonces había una disquisición entre un estadio versus el otro que es lo que hice yo con este paciente lo llevé a la ecografía y aquí podemos a utilizar las mismas maniobras que utilizamos antes y vemos que nuevamente podemos corroborar el lado normal con el ligamento normal el lado patológico que sería claramente la disrupción de las fibras dorsales y cuando hacemos las maniobras dinámicas en el caso con el peloteo vamos a ver claramente como acá un poquito más adelante acá vamos a poder comparar miren como pelotea el lado patológico y si lo llamamos lo comparamos con el otro lado es súper marcado y evidente si hacemos la flexoextensión en este caso a mí me parecen que eran bastante simétricas o sea en este caso nos ayudó la ecografía a decir que esto no es un estadio predinámico esto efectivamente es un estadio que ya es dinámico y eso se correlacionaba más de mejor forma con lo que se estaba viendo en la resonancia magnética ahora no solo esto es escafo sin lunar sino que también podemos aplicar casi las mismas maniobras a la luna triquetal yo pensaba que iba a ser mucho más difícil pero aquí nuevamente es más fácil porque uno puede agarrar al piramial y el pisiforme y tú puedes hacer el mismo palotment y aquí podemos ver lo mismo vemos una rotura de la banda dorsal del ligamento luno triquetal vemos acá el lado normal vemos el lado patológico que se ve ahí y cuando vamos a ver mira este es impresionante porque cuando uno ve empieza a ver vamos a ver cómo se ve el plano de rotura de forma espectacular de la banda dorsal del ligamento luno triquetal y esto es con las mismas maniobras de peloteo y más encima que se ve un peloteo excesivo que es bien marcado y bien distinto al lado normal y lo mismo acá acá vemos otro ejemplo este es un diagnóstico que fuera un prospectivo los dos a todo esto o sea este diagnóstico llegó el paciente con un dolor un aire de la muñeca a la ecografía y planteamos que tenía la lesión del ligamento luno triquetal por ecografía y tenemos la resonancia que en la resonancia habitualmente nos pasa esto que ver el ligamento luno triquetal en resonancia a veces no es tan fácil no le hacemos muchas veces los axeles que son al plano de la articulación y puede pasar en este caso que el colega que informó la resonancia le informó que el ligamento estaba normal ahora si vemos después el artotacto de este paciente vemos que claramente el ligamento estaba roto lo que no era tan evidente en la resonancia y que iba en el contexto de lo que estamos viendo en la ecografía y para terminar vamos a la última parte que es la patología del fibrocartílago triangular cosas que podemos ver en la ecografía que tiene tiene alguna utilidad tenemos la anatomía ¿cierto? de este complejo del fibrocartílago triangular que tenemos los verdaderos estabilizadores de la articulación radicuital distal que son los ligamentos radiomlares tanto el dorsal como palmar que a mitad de camino se dividen en dos brazos uno superficial y profundo ¿cierto? que forman las fibras tiroides las fibras foveales o la lámina distal y proximal respectivamente tenemos los ligamentos cuidocartianos palmares que ya los vimos al principio tenemos esta zona que se llama el complejo colateral ulnar el principal componente del meniscomólogo tenemos parte de esta cápsula cubitocarpeana dorsal o el ligamento cubitocarpeano dorsal tenemos el ecu con su vaina sinovial y normalmente cuando uno explora y ve las imágenes tanto en la resonancia magnética como en el artrotal que vemos acá ¿cuál es la imagen que a todos les gusta para ir a ver el filocartílago triangular? los coronales ¿cierto? porque el coronal a todos les gusta yo creo que el sagital yo lo veo todo en todos los planos pero todo el mundo la primera imagen que uno coloca es el coronal ahora ¿qué problema tenemos para obtener esta misma imagen en la ecografía? el cárpo ¿cierto? no podemos colocar el transductor arriba para obtener una imagen coronal porque tenemos el cárpo entonces lo que a mí se me fue ocurriendo dije tratemos de sacar el cárpo de lado y hacer una hiperflexión de la muñeca y así uno logra crear una ventanita por donde uno puede meter el transductor y eventualmente lograr ver el filocartílago y podemos ver esta imagen y nosotros logramos ver la anatomía del filocartílago con la ecografía con la banda distal la banda proximal en este caso lo estamos viendo un poquito de forma más oblicua pero claramente uno puede ver la anatomía banda distal banda proximal esta es la zona del ligamento subcrentum o podemos verlo incluso de mejor forma doblando un poco más la muñeca como estamos viendo acá nuevamente el disco la banda la lámina distal la lámina proximal los fibros estiloides fobiales aquí estamos viendo el ecum que lo estamos viendo de forma ortogonal porque tenemos la muñeca doblada y vamos viendo súper bien la anatomía a este nivel y vamos a ver cómo se va a ver en el lado contralateral de este paciente que estaba patológico y aquí tenemos claramente una disrupción de las fibras distales o sea la lámina distal las estiloías estaban completamente ronas o podemos ver otro caso que aquí vemos lo mismo un defecto del disco articular y tenemos un defecto lineal de espesor completo que compromete tanto la lámina distal como proximal del fibrocartilago con un tejido que parece más bien cicatricial también a nivel de la inserción periférica cubital y aquí lo podemos ver viendo nuevamente un correlato con la resonancia magnética en donde nuevamente tenemos este tejido como cicatricial o gran gradatorio que estaba rellenando esta lesión más bien crónica de la inserción periférica unlar pero este desgarro lineal de espesor completo que vemos muy bien en la ecografía no se lograba distinguir muy bien en la resonancia magnética y así como podemos ver lesiones del fibrocartilago triangular que claramente la ecografía no es el estudio de elecciones pero desde el punto de vista radiológico muchas veces vemos y nos envían mucha ecografía con pacientes con dolor ulnar y yo creo que si bien como decía si bien la resonancia o el artotaxo son los estudios de elección para la lesión del fibrocartilago triangular nosotros los radiólogos tenemos que estar preparados para encontrar todo y tenemos que saber evaluar también el fibrocartilago y así como podemos ver las lesiones del fibrocartilago también podemos hacer las mismas exploraciones dinámicas y aquí vemos que una vez que vemos roturas del fibrocartilago triangular y que estas pueden determinar inestabilidad rabia y vital también podemos hacer las mismas exploraciones con el peloteo y vemos la imagen de la izquierda y vemos claramente que este paciente no solo tenía una lesión del fibrocartilago triangular sino que también tenía signos de inestabilidad de la articulación radioguitalista así que vamos a hacer también exploraciones dinámicas con estrés y para terminar lo último que pasamos de la lesión del fibrocartilago triangular pero también tenemos un montón de otras lesiones que no caen dentro de las calcificaciones de Palmer que serán la no Palmer y yo solo a ver voy a enfatizar en esta en la primera porque son extremadamente frecuentes y sobre todo esto por lo menos yo creo que en todos lados pero hay una un boom del pádel nos llegan estos pacientes con extrema frecuencia que son las lesiones de la unión fibrocapsular dorsal la interfase entre la cápsula y el disco articular y que son muy sintomáticas los pacientes llegan muchas veces a punta de dedo mostrándote donde les duele pero habitualmente nos envían las ecografías con la sospecha clínica de una tenosinovitis una tendinitis del extensor unán del carpo y eso pasa de forma habitual y cada vez que nos vienen estas tenosinovitis del ECU yo siempre creo que hay un trasfondo articular o un trasfondo capsular dorsal y me voy permanentemente de forma rutinaria a ir a evaluar estas zonas y aquí podemos ver en estas imágenes como tenemos claramente el desgarro de esta cápsula dorsal o de la unión fibrocapsular dorsal la imagen es como transversal en la ECU la imagen es sagitales y lo vemos claramente el correlato de la resonancia que se hizo a este paciente después con el desgarro dorsal el desgarro dorsal que se ve en las imágenes arciales y los podemos ver a evaluar así yo creo que siempre hay que ir a buscarla porque son extremadamente extremadamente frecuentes y como la sospechamos habitualmente también porque encontramos todos estos cambios inflamatorios en la cápsula dorsal con toda esta hiperemia y como podemos ver acá en las imágenes transversales la relación que tiene esta estructura con el ECU es súper íntima o sea es de esperar que muchas veces estos pacientes vengan con sintomatología de ECU así que eso Sergio eso quería mostrar bueno Gonzalo bueno me has dejado sin palabras primero de todo felicitarte porque eres el primer participante que llega a 100 participantes o sea a 100 personas que se han unido a la charla de forma constante o sea desde el minuto 1 ha subido a 99 de 100 participantes y ahí se ha quedado he tenido que abrir en Instagram y en Instagram habían como 20 o 30 personas más o sea punto número 1 has batido todos los récords de de audiencia y luego punto número 2 no me he acordado de decirlo en la presentación espero que todo el mundo se haya dado cuenta que Gonzalo es un gran ilustrador porque las ilustraciones son suyas claro así es mucho más fácil entender las ecografías entonces bueno mira yo tenía algunas preguntas ahora miraré en el chat pero la primera es una cosa que me ha pasado que me ha llamado mucho la atención es a ver si nos puedes explicar un poco o sea este protocolo radiológico cómo funciona supongo que un paciente va a la consulta del traumatólogo el traumatólogo tiene una sospecha clínica solicita la prueba complementaria que él decida pero luego si por ejemplo te llega ese paciente a ti tú puedes decidir por ejemplo te solicita un arreso y tú sospechas que tiene una lesión del escazo lunar ese paciente tú tienes que hablar con el traumatólogo para que el traumatólogo solicite un artrotag o una eco o tú directamente las puedes hacer si crees que vale la pena no no o sea es variable es variable o sea punto uno yo mucho estos casos son casos que yo proactivamente he ido buscando porque yo siempre parto con lo mismo si quiero empezar con algo nuevo parto jugando empiezo a buscar activamente en las ecografías que vienen sospecho clínicamente busco y si veo que tiene una lesión del ligamento escazo seminar en la ecografía lo informo o se lo comento al traumatólogo y él toma la decisión pasa a través de eso y del otro lado si es que a veces veo una lesión del ligamento escazo seminar en resonancia y creo que me puede aportar una ecografía a veces yo recito a los pacientes nosotros en la clínica tenemos la oportunidad tenemos unos complementos ecográficos de resonancia magnética que es con un código y los podemos recitar pacientes si creemos que nos va a aportar información adicional y ahí yo puedo recitar a los pacientes pero actualmente corre en parte por parte del traumatólogo ahora nosotros tenemos un súper buen equipo de traumatólogos de mano y muñeca en la clínica un equipo grande tienen su centro de la mano y muñeca y tenemos una relación espectacular con ellos o sea yo tengo muy muy buena relación con ellos y tengo la libertad de si necesito voy y los llamo les comento ellos me llaman me piden y cuando yo partí por ejemplo con esta cosa del ligamento escafos y milunar y como sea yo partí buscando forma activa veía otra vez veía que en el resonar estaba haciendo una ecografía de muñeca o sea una resonancia de muñeca veía si veía algún hallazgo interesante a veces recuperaba al paciente de la resonancia y me lo llevaba a la ecografía o a veces recitaba paciente o si es que veía una lesión de escafos y milunar en la eco después guardaba el nombre del paciente y lo iba a buscar cuando le hicieran muchos casos preparé una presentación y se la fui a mostrar a los colegas del equipo de mano muñeca le gustó y ahí después de eso me empezaron a mandar algunos pacientes de forma dirigida casos dudosos por ejemplo cuando tenían dudas clínicas si el paciente era en laxo o no y tenía imágenes que eran meas dudosas como bien el caso que mostré ahí a veces me los mandan para hacerle una ecografía dinámica con estrés para aportar esa información adicional de la inestabilidad dinámica ¿Quiénes son los traumatólogos? ¿René Jorquera trabaja allí? No, Jorquera trabaja en la Santa María si no me equivoco acá está el Felipe Saxton está Bifani está Ide está el Seahondurraga Jorquera un equipo bien grande traumatólogo de mano muñeca que son todos súper buenos tenemos la mejor relación con ellos como dije No, eso es súper importante eso la verdad es que es súper importante tener buena relación entre el traumatólogo y el radiólogo facilita mucho las cosas yo personalmente en España tenemos un problema porque es que nos pasa constantemente que vemos o sospechamos lesiones escafolunares de pacientes que han dado muchas vueltas por varios incluso traumatólogos antes de llegar a cirujanos de la mano con dos y tres resonancias informadas como normales y un paciente que lleva seis nueve meses con dolor escafolunar les haces una artroscopia y siempre encuentras lesiones dinámicas no sé en España no tenemos bien resuelto la verdad es que cuesta encontrar radiólogos que tengan ese interés por realmente intentar avanzarse porque incluso es eso nosotros a veces vemos resos informadas como normales que nosotros sospechamos que son patológicas haces una una artroscopia y sería muy interesante poder hablar con el radiólogo para explicarle oye miremos esta resonancia la habías informado tú hemos encontrado estos hallazgos para que se vuelva a mirar la resonancia y seguro que que se puede avanzar y mejorar eso si no claro tanto las lesiones del ligamento escafos sin un ar como las del uno y sobre todo las del uno triquetal yo encuentro que son tan sencillas de ver muchas veces las resonancias y especialmente dependiendo del telaje y del equipo donde sea o sea no es fácil no es fácil ahí uno tiene que ser proactivo y buscar de forma constante lo que yo bueno esa es la gracia de trabajar en lugares como el que yo trabajo que tenemos la posibilidad primero tenemos al clínico al lado tenemos el correlato quirúrgico tenemos la capacidad de hacer multitécnica entonces uno si tú vas haciendo ese ejercicio vas aprendiendo que es lo que hago yo yo por ahí bueno quizás podemos verlo tengo una escutión del firocartílago triangular en ArtoTac con distintos patrones y eso fue porque agarré todas las ArtoTac que se habían hecho en 12 años de la clínica y me puse a revisarlos todos y después me iba a ver con los que tenían resonancia magnética los que tenían correlato quirúrgico y así aprendí a ver muy bien las lesiones del firocartílago triangular en resonancia magnética pero haciendo el trasfondo de tener todo lo ArtoTac detrás o sea veía lo ArtoTac y después me iba a ver la resonancia magnética y así uno tiene que aprender o sea hay que ser proactivo o sea claramente y teniendo un buen equipo de traumatólogos al lado tuyo y con los cuales tenés confianza y aprendes de forma mutua es fundamental o sea es fundamental otra de las cosas te puedes creer yo no había escuchado ni había visto nunca un caso de de una tenosinovitis estenosante del ECU no lo había visto nunca ni había leído sobre eso en todo caso sobre inestabilidad del ECU que no no has hablado directamente de inestabilidad del ECU que igual hubiese sido también interesante pero no no había escuchado nunca una tenosinovitis del ECU es que no se es que no se busca o sea como todo pasa si o sea estos pacientes vienen con dolor en el labular yo tengo ahí como unos 10 casos guardados y como dije en la presentación yo cuando tú lo ves va a buscar después la literatura por si quieren mostrar el caso va a tener un apoyo en bibliográfico y es que no hay nada no hay nada pero las imágenes son evidentes o sea es claro y los pacientes tienen resaltes es exactamente igual que la tenosinovitis de que ven del otro lado ahora últimamente he visto también unos casos de tenosinovitis estenosantes del tercer compartimento un paciente con después de una fractura de radio un par de pacientes que eran deportistas sin antecedentes de trauma y con resaltes a nivel del tercer compartimento así que estas tenosinovitis estenosantes las puedes al final encontrar en cualquier lado tengo hasta el quinto compartimento es cosa de ir a buscarla son menos frecuentes es como poner lo mismo o sea son como el primo el hermano perdido el hermano menos conocido pero están y existen eso tienes que publicarlo tienes que publicarlo porque porque claro hay muy poca literatura o sea vaya lo tienes ahí lo tienes chupado voy a ir al al chat a ver que que han escrito por aquí a ver nada saludos desde toda latinoamérica desde perú desde argentina costa rica buenos días desde perú ¿cuál es el canal de youtube? el canal de youtube de los vídeos de la rima es mi canal el canal bueno podéis buscarlo por Sergi Barrera a ver Efraín Mendoza bueno te hace una pregunta que no has comentado en la charla que es en una lesión del ligamento colateral lunar del pulgar lo haces dinámico y comparativo ¿cuáles serían tus medidas para diferenciar entre una distensión o una ruptura? o sea yo cuando hago ecografía o sea a los dedos el dinámico de la evaluación con estrés es fundamental no mostré lo otro que tú mencionas de la inestabilidad del EQ es súper sencillo de ir a buscar en todo caso clínicamente se hace lo mismo se hace una aviación lunar en posición casi neutra o hacemos una supinación y vamos siguiendo tengo varios casos de eso y respecto a lo del ligamento lunar claramente la evaluación con estrés es básica o sea es básica muchas veces como pasa como mostraba también con el ligamento escafos en un ar muchas veces el ligamento puede estar roto entero y está simplemente apoyado y el defecto es difícil de ver y ese efecto se va a ver cuando tú le aplicas estrés a esa articulación y vas a lograr separar o ves que hay una disociación claramente entre la apertura articular y el ligamento que no se mueve así que le hago dinámico a todo y el comparativo el mejor comparativo en cualquier lado es el otro lado el lado normal o sea si tú estás viendo que el otro lado no se abre nada y este que sea hay una apertura excesiva es el mejor comparativo es tener el lado contralateral normal y en el caso de lesiones parciales uno ve que hay una apertura pero que tú sientes un topelaxo y en el otro cuando hay una rotura completa el ligamento tú sientes que puedes sacar el dedo claramente Gonzalo cuando hablas de la otra muñeca yo tengo curiosidad tú haces una maniobra y lo miras en la otra muñeca o haces toda la exploración completa y luego pasas a la otra muñeca de las dos formas voy comparando voy siempre comparando un lado con el otro o sea si el hallazgo es evidente no lo necesito o sea no siempre lo necesito el lado contralateral está ahí como un comodín cuando tienes dudas si tú tienes dudas te pasas al otro lado si no tengo dudas es que no lo necesito claro para el efecto práctico de mostrar los videos y de mostrarlo acá es evidente que necesito y le saco videos del otro lado para hacer una cosa demostrativa cuando hago alguna presentación pero no siempre es necesario ahora si tienes dudas te vas a ver el lado contralateral Gonzalo aquí Trino Muñoz propone una segunda parte de esta charla con dedos o con codo no ha tenido suficiente o sea tengo una clase de dedos de flexores de extensores con una alta cosa dinámica que o sea esas son mis mejores clases son esas la de los dedos pero podríamos haber estado tres horas acá no 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 vamos parte por parte pero te vamos a te vamos a a sacar jugo porque es que de verdad que la charla es espectacular es buenísima es buenísima las esas esas imágenes ecográficas que ecografo tienes porque es que son son atómicas son muy buenas yo tengo que conversar con la con la empresa con la empresa que le da el servicio a la clínica porque ya parezco como auspiciador de la cosa y la verdad es que no lo soy es que me preguntan en todos lados por el equipo nosotros trabajamos con Canon tenemos el Apple i800 y tenemos Apple i700 ahora tenemos es como un Formula 1 o sea es un auto Formula 1 y después tenemos transductores que la mayoría de las imágenes que saco ahí que son de alta definición tenemos un hockey stick que es de 22 MHz que es una locura o sea es una locura ahora yo siempre digo lo mismo es como es como un auto Formula 1 ahora el auto Formula 1 si necesita un piloto también no, no, está claro no, no no te quiero quitar el mérito no te quiero quitar el mérito o si no o si no a la vuelta a la esquina está chocado el auto es lo mismo tiene que ser un complemento pero el equipo que tenemos la verdad es que es espectacular bueno ahí tienes felicitaciones desde desde México bueno desde todas las partes del mundo Paula Martínez no sé yo la verdad es que no la entiendo porque no de esto pero a lo mejor tú dice excelente charla y dice como tecnólogo médico de ecografía ¿cómo podemos presentar esta técnica al radiólogo? no sé exactamente a qué se a qué se refiere no tú tampoco y por ahí preguntaban que esto también me la preguntan siempre que es la como se ve en las imágenes que hay una banda hay un espacio que utilizo ahí que una ocupo una una plancha de silicona ah sí 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 yo me he fijado en eso he visto que no era gel sino que era como una especie de plancha ¿no? lo que utilizas claro claro nosotros lo tengo ahí tengo acá una caja tenemos en la clínica también y yo me compré ahí tengo varias que las tengo guardadas por si alguna vez desaparecen que es una plancha de silicona de 3,5 milímetros que es la que se utiliza para los para los pacientes con cicatrices con con queloide se les coloca esas planchas para el tratamiento de la cicatriz y nosotros les tengo una laminita yo le saco una tela y después te queda solo la plancha de silicona entonces con eso tú tienes por ejemplo para evaluar dedos muñecas donde la piel es muy delgadita te deja un espacio como un poquito más alejado que sé que se vea muy bien y hace también que el eco pase de forma más pareja y las fotos quedan bonitas sí justamente ahora estaba viendo que el doctor Noé Tellez estaba preguntando eso esa es la pregunta que estaba viendo entonces sí, sí yo lo he visto en las imágenes pero es que habían tantos detalles que mirarás si no lo llegas a decir se me pasa ahora la clase esta igual es como una clase avanzada de ecografía pero es como para estimular a la gente de repente por eso quería mostrar estas cosas porque son cosas que no está publicado lo del escafo sin un ar varias de esas maniobras que mostré son cosas que aún al final se le van ocurriendo quizás a otras personas se le han ocurrido pero hay que hacer la exploración clínica en el fondo es para ir estimulando es para ir estimulando que con la ecografía uno puede obtener un montón de información y puede ser una herramienta complementaria extremadamente útil a las otras técnicas de imagen incluso a la a la exploración clínica yo creo que aquí en este canal tienes una tienes un un grupo de fans porque los cirujanos de la mano en general son gente bastante inquieta y y el crecimiento de la ecografía dentro de los cirujanos está creciendo de forma exponencial y luego yo que he empezado hace relativamente poco pues evidentemente tengo la ayuda de Gustavo pero sí que es verdad que tienes la facilidad de conocer la anatomía y de haber estado allí quirúrgicamente con lo cual la sospecha clínica ayuda mucho y si además tienes un arma de visión que es incruenta pues la verdad es que es un arma es una herramienta súper útil o sea que aquí vaya aquí el tema de la ecografía entre los cirujanos de mano bueno y además es que luego se pueden hacer procedimientos mínimamente invasivos eco guiados o sea que bueno es una herramienta que aquí vas a encontrar siempre gente dispuesta a escucharte el nuevo tetoscopio la ecografía así es Gonzalo nada volverte a repetir y a darte las gracias la clase ha sido de verdad espectacular no te lo digo por decir me ha encantado me ha encantado y te lo reconozco públicamente y nada de aquí un tiempo pues nos volvemos a ver si te parece bien evidentemente para hablar de resonancia si a ti te apetece hablar sobre resonancia o sobre más ecografía lo que tú prefieras yo estoy disponible siempre para de todo muy bien nuevamente muchas gracias por la invitación ha estado muy entretenida esta reunión no muchas gracias a ti creo que o sea la verdad es que al final es una suerte encontrar que la gente explique en redes sociales porque si no no nos hubiésemos conocido y tiene un mérito enorme ¿dónde aprendiste a dibujar también? es que yo yo dibujo desde pequeño siempre he dibujado si yo también dibujo desde pequeño pero no se me da tan bien amigo no yo siempre he sido bueno para dibujar y después cuando entré siempre cuando entré a la beca de radiología y teníamos una reunión todos los viernes habían reuniones clínicas todos los viernes y teníamos que presentar los recientes los becados y un día dije hice un dibujito bien básico en el powerpoint y presenté y salí en la reunión y era como todo sorprendido y era un dibujo súper básico y después ese día ya no pude parar nunca y ya llevo como 12 años dibujando ya con los dibujos en el powerpoint y yo aprendiendo aprendiendo nuevas cosas y como yo soy como bien detallista son dibujos llenos de detalles tremendo tremendo os recomiendo a todos si no lo seguís que lo sigáis en twitter o en instagram porque la verdad es que pues bueno las imágenes ya habéis podido ver que son espectaculares bueno Gonzalo un abrazo grande y nada muchas gracias nos volvemos a ver por aquí vale vale muchas gracias Sergi por la invitación y ha sido un placer compartir este rato contigo con ustedes cuídate mucho chao adiós adiós